La Secretaría de Hacienda Departamental última detalles de la armonización del presupuesto para presentarlo a la Asamblea Departamental en los próximos días. El pasado 12 de junio expedimos la resolución 1170 en la cual realizamos una armonización de la codificación presupuestal del plan de desarrollo humanizando el desarrollo con el plan de desarrollo construyendo futuro. En este momento nos encontramos realizando lo correspondiente para efectos de tener el proyecto de ordenanza en el cual pues tengamos el permiso de la Asamblea ya para comenzar a ejecutar los proyectos de inversión que vengan de este plan construyendo futuro. Y asimismo pues entrar a considerar y a deliberar con los diputados de la Asamblea Departamental cuáles proyectos de humanizando el desarrollo quedan teniendo en cuenta que nos ha tocado pues de financiar y hacer algunos contracréditos en unas reducciones presupuestales en algunos proyectos para atender la emergencia sanitaria. Según el Secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Daniel González, el presupuesto estaría aforado en 235 mil millones de pesos. Aproximadamente unos 235 mil millones sería el presupuesto de este año, sin embargo pues tendríamos que como digo entrar a deliberar con la Asamblea Departamental cuáles proyectos del plan de desarrollo anterior entrarían en vigencia y asimismo como hay algunas obligaciones pendientes tendríamos que ver si es posible que de pronto hagamos unas reducciones y ese presupuesto también se reduzca. El jefe de las finanzas del Departamento de Arauca dijo que en los próximos días se radicará el proyecto en la Asamblea Departamental. Yo creo que aproximadamente los primeros días de la semana entrante, entre lunes y martes ya estaremos presentando este proyecto de ordenanza, estamos trabajando pues prácticamente todos los días en este tema y pues esperamos que así mismo la Asamblea Departamental, los diputados pues nos hagan, nos colaboren para que este plan de desarrollo entre a regir de manera pues inmediata y esto pues se hace y únicamente se logra ya con la codificación presupuestal ya aprobada por la Asamblea. Con la aprobación del presupuesto la Administración Departamental iniciará con su plan de desarrollo. Porque realmente la implementación se realiza ya una vez en el presupuesto queden aprobados todos pues digamos todos los proyectos ya que ha incorporado todos los saldos y entonces podamos comenzar a expedir los receptivos documentos presupuestales y adelantar pues todos los proyectos de inversión correspondientes cumpliendo con los requisitos tanto en las secretarias de planeación y la Secretaría de Hacienda. Esta semana ultiman los ajustes del presupuesto departamental para enviarlo a la Asamblea y sea aprobado por los diputados.